Tras el éxito conseguido en Pamplona, el domingo 17 de octubre llega a Tudela una nueva edición del Día del Club Chiquipanda. Y Navarra Televisión invita al teatro a los peques de la casa. Consigue tus entradas para disfrutar en el Teatro Gaptambide de Princesa 2.0, una obra de teatro musical de la compañía Enarac Teatro. Mándanos un correo electrónico a clubchiquipanda.natev.es con tu número de socio o socia y tus datos personales y te reservaremos tu butaca. Infórmate de todos los detalles en navarratelevisión.es barra clubchiquipanda. Te esperamos.